Avanzamos en el Tlacuache de los cuarenta, así es, la cabina Tlacuachera no manches, o sea, tuvimos que poner toda una mesa llena de flores, trajimos el cereal este, no, 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 es una locura, ¿eh? Con ustedes, Roby, Damián y Franchelis. ¿Cómo están? Bienvenidas, chicas. Muy bien, y agradecimientos especiales. Sí huele a canela, ¿no? Por el cereal. Sí, 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 sí. Gracias por invitarnos, gracias por el regalo. Fíjate que soy muy fan, soy muy fan de de ese cereal y tiene mucho que ver con la canción o solamente es el título, así, vamos a usar esta palabra. Es nuestro cereal favorito, sí. ¿Ah, sí? Sí. Pero con la rola en sí no tiene tanto que ver, nada más era como un balance para como hacer que fuera un poco más divertido. Sí, es como una, bueno, sí, es como una referencia, nada más al cereal, ¿no? Pero, pero ¿estás de acuerdo que creo que está bien el cereal, pero lo mejor de todo eso es la lechita que queda al final, ¿no? Esa trae el sabor. Con ciniminis. Exacto, con ciniminis. Oigan, este, ¿cómo nace esta canción? Eh, ¿en qué? Estaban en una fiesta, tomando el té, en una terraza. Ojalá. Ojalá. Un poco. Son más bien ermitaños. Sí, pero un poco esa parte sí, ¿no? Bueno, sí estamos tomando un té, pero. Un té. Fue en un camp. Fue en un camp. Sí, fue un té, pero sí fue en un camp, ¿no? Sí, estábamos en un camp de música, de composición, y pues nos presentaron ese día, fue que, güey, conózcanse, a ver si se echan una rola, y nos echamos una rola que la verdad no nos gustó, pero nos caímos muy chido, así que después. ¿Y cómo se llamaba esa que no les gustó? No tiene ni nombre. No tiene nombre, sí. Pero yo hablaba hasta de una tanga y todo. Ah. Sí, sí. Y ahí, o sea, en el camp, para que un poco se entienda, se ponen juntos varios músicos, ¿no? Sí. ¿Y cómo definen hacer este composiciones, así con, con papelitos, o? Pues no sabemos, eso sí no sé. Bueno, yo no, no sé, de pronto ahí te asignan, ¿no? Como que yo creo que lo que sé es que Zaid, que es el güey que nos presentó y nos puso juntas, como que más o menos por el tipo de música. Sí. Sí. Y así, como que. Sí, yo creo que se dan una idea como. ¿Quién podría ser match, ¿no? Exactamente. Sí, yo creo que literalmente se basan de ahí y sí, te asignan a tu compañero de clase como en la escuela. Y no se conocían desde antes de, de este camp. No, no. Órale, qué loco es eso, ¿no? Y luego de ahí salen éxitos, ¿no? Obviamente Cine Mini salió también de ahí. Sí, sí, justo. O sea, bueno, más o menos, pero sí. Sí, conociéndonos, vaya. Y que ese fue el primer día que nos conocimos, hicimos la rola, matcheamos y ajá, como dijo Robin, no nos gustó la rola, pero decidimos hacer algo más chido. Que ya fue fuera del camp, ya se vieron después. Sí, ya. Yo estaba haciendo como muchas, muchas sesiones para un poco encontrar también mi sonido porque empecé haciendo pop y después poco a poco me fui alejando del pop y haciendo como más sonidos urbanos, reggaetón, cute, para ser exacta. Y luego, este, dentro de esas sesiones. Que se agradece. Se agradece, ¿no? Un reggaetón más tranqui. Claro, es bailar bien, o sea, bailar sin andar. Todas las frases que ahora, en excepción, algunos como, no sé, Dani Flow, ¿no? Que al final es un reggaetón más ñero, ¿no? Pues es diferente. Sí, es diferente. O sea. Hay como subgéneros dentro del reggaetón. Totalmente. Este es un nuevo subgénero que, que se me ocurrió. Que creo que en realidad, obviamente ya existe, nada más era para ponerle como un nombre un poco, pues más amigable, digámoslo así. Reconocible. Reconocible. Y sí, creo que todo está chido. O sea, el reggaetón ñero, mexa, así súper explícito, también está padre. Yo no, no hablo de palabras tan explícitas, pero también me echo mis, mis cosas hot por ahí. No, creo que es parte también de la generación, ¿no? Y de la expresión. Al final de cuentas, de esta, hablamos hace unos días, ¿no? De la pandemia, como que generó a estar buscando más cosas, estar más en internet, reencontrarse con otras, e inventar las nuevas cosas, ¿no? Pasó también con Peso Pluma, que reapareció, bueno, apareció en la pandemia, los corridos tumbados, y creo que el reggaetón mexa trae una ola súper fuerte. Súper chido y súper fuerte, sí. Y, y que tiene una buena visión, ¿no? J Balvin vino también a grabar acá a México para apoyar todo eso. Eh, ¿se llevan con alguno de estos chicos del reggaetón mexa? Con el malí. Es nuestro compañero de trabajo. ¿Ah, sí? Eh, pues sí, más o menos un poco. Eh, sí, estamos, eh, en la misma casa, eh, bueno, sé yo, sé yo musical, y cosas así, ¿no? Eh, pues creo que es el primero con el que nos toca trabajar, eh, no en algo musical, pero sí, eh, hasta ahora, en sesiones y en nada, pero precisamente por eso creo que también es importante darle lugar a otros subgéneros del reggaetón, como el reggaetón cute, para que justamente, es, existamos otros artistas como representando el reggaetón en otros aspectos y pues justo, como dices, ¿no? Trabajemos entre todos, nos mezclemos, reggaetón cute, eh, reggaetón ñero, reggaetón, ¿sabes cómo? Flow Bella Cat. Ella está nominada a los MTV Europe Music Awards. ¿Ah, sí? No, el malí es un chidazo máximo, yo la neta lo admiro un buen, o sea, también, por ejemplo, la Bella Cat. Es muy trabajador, muy trabajadora también. Yo creo que todos ellos, eh, son muy trabajadores y precisamente ello está reflejadísimo, creo que lo podemos ver ahorita en los resultados del reggaetón mexe, así como dices, ¿no? Exponentes como J Balvin vienen y un montón de cosas así interesantísimas están pasando, entonces creo que sí, está padre, está padre como que enfocarse en ese lado y también como hacerlo parte del reggaetón, me refiero como al reggaetón cute, ¿sabes cómo mezclarlo? Amo, amo, reggaetón cute. Reggaetón cute. Vamos, ahora sí me dicen que vamos a estrenarla para toda la cadena 40, así que adelante chicas, es su momento. Ah, ya está estrenando en este momento. Ah, ya está estrenando. No sé. ¿Sí? ¿Adelante? Ya, ya. Ahora, por favor, preséntenla con todo su cariño para que se escuche ahora sí completita para toda la cadena 40. Adelante. En exclusiva, aquí en el Tlacuache. Cine Minis de Robby y Francely Abreu. ¡Wow! ¡Bravo! ¡Estreno! ¡Estreno mundial! ¡Epa! ¡Cine Minis! ¡Wow, chicas! ¿Qué te pareció? Me encantó, me encantó porque aparte, o sea, está cool, está relax también, tiene sus frases bien bonitas, está cute. Está cute, exactamente. Está cute. Exactamente, es algo cute. Es un cotorreo cute. Sí la escucho y le pongo, repito. O sea, sí, varias, ¿eh? Genial. Oigan, este, estaba viendo también en redes sociales que va a traer video, ¿no? Sí, el video ya está arriba. En exclusiva de 20 minutos, ¿no? Va a estar ya arriba en YouTube, en mi canal. Me pueden encontrar como Robby Damián, este, R-O-B-D-B-U-R-O-Y. Y arriba del escenario, ¿cuándo las podríamos ver en alguna... Mañana mismo. Mañana, en Antro Juan, vamos a estar cantando Sini Minis. Voy, sin problema. Sí. Vente. Sí, ve, ve. Nunca he ido a Antro Juan, pero lo sigo en redes. Ah, pues ahí está. Mañana, mañana vamos a cantar. Se pone bien chido el Antro Juan. ¿Y tiene escenario o solamente va a ser como ahí en el booth? No, es el booth. Es, es, es un poco de ambas. Ajá. Y me pregunta de señor, ¿verdad? Así, este, el Antro Juan tiene escenario. No, 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 fue una buena pregunta, de hecho. Ah, sí. Pero está un poco conceptualizado. Deberías de, o sea, es que puede ser... Es un sótano. Es un, no, es un booth, vaya, pero puedes utilizarlo como escenario. Tendrías que verlo, velo. Sí, voy a ir. Está en la Condesa, ¿no? Está en la Condesa, sí. Sí, sí, sí. Me encanta cómo manejan las redes sociales Antro Juan, lo hace muy, muy bien. Lo hace muy chido. Y de hecho, el post que nos subieron está bien padre también. Sí, sí, a mí me gustó. Wow, búsquenlo por favor, cine y minis en todas las plataformas. Seguramente seguirá sonando aquí en el Tlacuacho de los 40 para toda la cadena. Muchas gracias, chicas. Gracias. Gracias por confiar en nosotros para estrenarlo. Así es, nosotros seguimos con más cosas, más estrenos. El Diablito, todo se arma aquí en el Tlacuacho de los 40.